Amor Encuentro A mi velar Emoción Amor Amor Espérame Llegaré tarde Una noche Fría Cansada Buscando calor En tus brautos Eres tú Eres tú Eres tú El motivo de mi Busca eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El imán De mi suerte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Amor Amor Tu mirada Penetrante Sol y viento Mi calma Desborda Mi alma Amor 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 Eres tú, eres tú, eres tú, el imán de mi suerte, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, el motivo de mi busca, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú.